Ando perdido por la calle Buscando dinero pa' que nada falte Besito que no falte a mi madre Porque yo sin ella juro no soy nadie Juro no soy nadie Yo sin ella juro no soy nadie Yo sin ella juro no soy nadie Juro no soy nadie Es que estamos ready Vendiendo clips por la zona pero crazy Viviendo de aventura mi vida en una peli Peli Mis hermanos andan ready Preparen la valija que no fuman para ofendir Ella quiere lo que nunca le di Pero volví para dártelo a ti What is for me? What is what is for me? Ella like me, ella, ella like me Se que me fui porque no lo merecito Ese es lo que yo nunca te detí What is for me? What is what is for me? Ella like me, ella, ella like me Ella like me Buscando la salida me perdí Pensando que este amor nunca lo vi Breaking duro consumiendo weed Frente al micro lyric Persiguiendo todo por mi clip Con mi clip, ey, con mi clip, ey Es amor para coronar Vámonos, vámonos a volar Vámonos, ya vamos a brillar Ya no están por esperar ya Ya he dejado todas las cosas malas He visto como todos fracasan Yo nunca tiro la toalla Porque la música nunca me cansa Con mi pana no vamos a fumar Es verdad yo no busco fama Solo quiero callar tus olacras Que pensaron que lo nuestro nunca avanza Si yo me fui, nunca volví Estamos ready, me tengo crazy Como cerveza con leggy Con mi clica bien flexi, ey Tengo perdido por la calle Buscando dinero pa' que nada falte Diosito que no falte mi madre Porque yo soy un viejo jugando sin nadie Y esta el kit Calas, industria CRC, studios Ey Monta de ricklick Monta de ricklick Ey Vacilando por la city Ay, ay Rrrrra Tengo que ver